Bienvenidos a tu programa reparación de motores de jardinería, trabaja con seguridad, es tu responsabilidad y no la mía. Me trajeron esta motosierra Kramar y vamos a hacer el diagnóstico, me la trajeron, él me dice que solo arranca manteniéndola, acelerándole a todo lo que da, es así como arranca. Mira, aquí está el logador, miren, primer problema, necesita mango, necesita cuerda, segundo problema, el tapón este. Mira, le pusieron un clavo en la parte esta, al tapón de la motosierra y por ahí chupa el vacío. Lo que quiere decir, lo pusieron para que no tire gasolina, pero te voy a decir al mismo tiempo que esta motosierra no va a trabajar con este clavo. Va a arrancar un ratito y se les va a apagar mangueras endurecidas y permítame. Ok. Oh my God. Mangueras duras, súper duras. Oh my Dios, qué tristeza, súper tristeza. Oh my Dios, qué tristeza. Oh my Dios, qué tristeza, qué tristeza, qué tristeza, qué tristeza. Que nuestros gobiernos permitan producto chino. Yo puedo hacer una herramienta de más calidad con mis propias manos. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Ok. Ok. Mangueras inservibles, mangueras endurecidas, mango malo, perdido, necesita cuerda, necesita tapón bueno y vamos a ponerle nafta. Ok. Quanto Used 배za. Ok. Patrimonio started. Esto está. Ok te fiquei aquí. Ok. Ok. vamos a tratar de prenderla qué cochinero super peligrosa no prende no prende no prende qué combustible no está llegando al carburador se fijan es por la dureza de las mangueras vamos a esprayarle ahí vamos a retirar la cámara de un poco más lejos compresión baja también ojalá que la cámara pueda ver miren esta crama es muy vieja es muy antigua vamos a retirar la cámara ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos otra vez! Tiene lo mínimo de compresión ok se fijan 5,60,60 60,70,75 vamos otra vez si se fijan tenía un poco de compresión porque era el limpiador de carburador que le esprayamos estaba todavía dentro del cilindro vamos de nuevo miren 70 libras de compresión nos pudo haber engañado la primera medida de compresión pero por experiencia yo sé que cuando le esprayas esto por unos la primera los primeros jalones se atora el líquido adentro del cilindro y crea un tipo de compresión en el motor 70 el motor está inservible ok la conclusión del diagnóstico es motor malo inservible se ocupa reconstruir todo el motor sin saber si todavía venden partes para este modelo que es muy viejo pero si lo venden pero si lo venden se necesita motor cilindro pistón anillos empaques tapón tapón ahí nomás las partes son 110 dólares tapón 10 dólares 120 dólares mangueras 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 completamente ahí a otros 10 dólares son 130 dólares en construir aquí son 130 más 60 dólares estamos hablando de 190 dólares la cuerda la cuerda viene saliendo a como 8 dólares a 140 tapón tapón otro 10 dólares estamos hablando de 150 dólares aquí 130 eso es en partes no más la mano de obra son mínimo 60 aquí por reconstruir ok 120 por partes del motor 130 100 mangueras 130 140 150 en partes más más 60 de la mano de obra 150 más 60 220 220 dólares una nueva vale 149 y de una marca prestigiosa como la Steel o la Husbarna ok aquí solo se puede cobrar los 10 dólares de mi diagnóstico es todo lo que se puede inservible inservible esta motosierra ni para partes sirve porque ya no hay casi estos estos modelos entonces dijimos carburador malo mangueras malas cuerda mala mango de jalar perdido tapa del combustible y 60 dólares de la mano de obra ahora otra cosa peor no se sabe la condición del carburador hasta que no construyamos el motor si ocupa carburador va a terminar pagando 300 dólares cuando por 149 dólares se puede comprar una profesional bueno tengan todos un día maravilloso suscríbanse a mi canal hagan hagan comentarios mantengan la campanita la campanita prendida y si este canal te está ayudando dale likes dale me gustas y acuérdate que la palabra de Dios dice en jeremia 33 3 dice llámame y yo te contestaré te enseñaré cosas que tú ni te imaginas cuando tú necesites que Dios te conteste que Dios te hable llámalo él te va a contestar Dios siempre busca la oportunidad para poder darte vida nueva a tu vida nos vemos en el siguiente video reparaciones de motores de jardinería adiós